Estamos llevando ya la inspección física de los paquetes que contienen las urnas con las boletas de la encuesta que va a definir a nuestro coordinador o coordinadora de defensa de la cuarta transformación. Cada paquete fue resguardado por una empresa de seguridad que, como ustedes ya vieron, fue transportada con todas las medidas de seguridad y así nos las entregan aquí en el lugar que hemos establecido para recibir. Aquí están las urnas debidamente resguardadas por personal de la empresa. Y aquí tenemos a nuestros compañeros que hacen la primera recepción de estos paquetes y se van clasificando a partir de la casa encuestadora que lo levantó. Una vez que los tenemos en estas mesas, se trasladan hacia cinco espacios que hemos establecido para que los representantes de los aspirantes hagan la inspección física de todas y cada una de las urnas porque posteriormente daremos paso a abrir los paquetes, las urnas y verificar boleta por boleta. Todas las boletas que los representantes de los aspirantes nos validan se van a meter en una urna que previamente se va a verificar que esté vacía. Al final de este proceso de revisión se va a sellar esta urna y se va a entregar a la empresa encuestadora que en presencia de un escrutador del Consejo Nacional va a capturar ahí sí ya la preferencia que viene marcada en cada boleta por qué aspirante votó la gente. Esta captura también va a ser grabada para tenerla como prueba. Una vez que concluyan esta captura, los resultados serán analizados por las empresas encuestadoras, hacer la ponderación para que sean representativas a nivel nacional y los resultados van a ser entregados al presidente del Consejo Nacional, al gobernador Alfonso Durazo y a su servidor. Mañana a las 5 de la tarde están convocados ya los aspirantes para que conozcan los resultados, así como la dirigencia del PT y del Partido Verde. Como ven, todo este esfuerzo es para garantizar que nadie ni nada se interfiera en la voluntad de la gente. Aquí está la voluntad del pueblo de México de quien le debe dar continuidad a la Cuarta Transformación. Y en Morena el pueblo manda, nadie más.